Caja de Seguro Social y Banco Nacional de Panamá unen esfuerzos por la inclusión integral al impulsar el curso de Lengua de Señas. Gracias a todos ustedes que se han comprometido con este simbólico curso, porque solamente es el inicio a ese comienzo donde empiezan a transformar sus vidas. Funcionarios del Banco Nacional de Panamá han aprendido Lengua de Señas. Del conocimiento de esta Lengua de Señas, atención a los clientes con discapacidad auditiva. El curso de Lengua de Señas fue ofrecido a colaboradores del Banco Nacional. Para mí es muy importante porque siento que es algo que podemos aprender y podemos ayudar a otras personas con esta discapacidad y poder brindarles un servicio de calidad. Y así me fui desenvolviendo y ya tenemos esa conexión la persona con discapacidad auditiva y mi persona. Ahora después de esto ya nos da un poco más de confianza para poder interactuar con los clientes y que se sientan cómodos al llegar al banco y salir del banco satisfactoriamente y felices. Excepcional, incluso con la persona que nos estaba induciendo el curso, excelente, una persona maravillosa, ¿verdad? Y la verdad que me siento muy feliz con este curso que se brindó. La Caja de Seguro Social es una nueva alianza estratégica que hemos realizado con el Banco Nacional de Panamá. Caja de Seguro Social